Yo nunca fui muy buen deportista, pero tenía un amigo que era muy bueno en todos los deportes, entonces andaba con él y se me iban pegando algunas cosas. Y yo quería impresionarlo a él. Y a veces por las tardes, yo no sé si esto lo soñé o es verdad, yo recuerdo que yo por las tardes me iba al fondo de la escuela y yo me mandaba a correr muy fuerte, muy fuerte, yo corría bien y me elevaba. Y entonces ponía unas piedrecitas y iban marcando. Y yo quería un día cuando él me viera... Salto largo. Yo quería hacer eso, que el tipo viera que yo... Y un día me mandé a correr, me mandé a correr, me mandé a correr, me mandé a correr, me mandé a correr muy fuerte y salté. Y la impresión que yo recuerdo que tuve es que yo estaba en el aire haciéndose, mira. Que yo miré para los malditos como diciendo, eh, me fui de marcar, eh. Y cuando caí levanté una cantidad de polvo tremendo. Y dije, mierda, voy a contarle a este lo que he sido capaz de hacer. Y aparte cuando, más nunca en mi vida, volví a saltar lo que yo pensé que había saltado. Porque fue como un momento de inspiración. Yo solo soñando que podía... Y fíjate que a veces yo digo, eso lo había soñado yo.